bienvenidos ciudadanos en el capítulo de hoy vehículos gravíticos y jamptown todo para la 316 con vosotros el ciudadano anubis bienvenidos a el hangar empezamos entonces el vídeo chicos y bueno lo primero recordaros que ya ha empezado en luminalia si no tenéis todavía un paquete de juego hay algunos con algunos descuentos entre 5 y 10 euros no es mucho pero algo es algo también tenemos el evento de luminalia que desde el día 11 hasta el veintitantos van a estar dándonos regalitos día tras día serán tonterías pero bueno quiera que no es gratis y se recogen en la página web así que recordar que podéis pasar por ella para ir recogiendo todas estas cosas dicho esto comenzamos con el capítulo y lo primero es que bueno saben que hay ciertos planetas en los que el grave no el tema gravitacional de las motos pues no va demasiado bien es como un poco rudo incluso tienen algunos bugs en los cuales bueno pues pueden ser graciosos pero realmente no te hacen disfrutar de la experiencia de juego bueno ahora que han tenido tiempo este cuarto para trabajar un poquito más en todo el tema del grave lo primero que han diseñado es un sistema de suspensión de la nave que lo tenéis ahora mismo en pantalla el cual es muy interesante porque está desconectado a la vez que conectado es un poco raro de la propia nave lo cual la idea es que bueno es una suspensión parecida a la de un coche que te mantiene estable con respecto al suelo la idea es que esta suspensión está separada de la dirección de la moto algo que no pasaba antes y bueno eso les abre un abanico de posibilidades para empezar y lo que han ganado con esto es porque ya no te chocas con cualquier roca que hay por ahí random es mucho más difícil perder el control y en general bueno se gana una experiencia mucho más suave mucho menos glicheada no así como ellos mismos lo han descrito dicho esto y en base a este sistema que ya han seguido mejorando una vez que lo implementaron ya siguen haciendo mejoras en la maniobra habilidad por ejemplo en los giros muy cerrados los cuales bueno pues han sido increíblemente mejorados la maniobra habilidad de la nave en general después están haciendo pruebas con la gestión de la altura en la que va a volar la nave y directamente asociado a esto una especie de muelle o una especie de airbag en las los grandes saltos lo cual bueno pues impide que te estrelles no directamente después de tocar suelo sencillamente hay un hay un esfuerzo por parte de la nave para frenar esa parte es ese contacto con el suelo y bueno no te estrellas después también han hecho avances con respecto bueno como veis aquí nos bajamos de la nave y ella sola relaja la capacidad de overing y para llegar a tocar suelo para que sea mucho más fácil acceder a ella y volver de la misma manera una vez que te montas pues automáticamente sube gana esa altura y a partir de ahí pues ya puedes moverte con tranquilidad dicho esto bueno pues tienen muchas ganas de ver qué es lo que hace la comunidad con él y bueno están bastante contentos con el resultado aparte bueno pues han hecho una lista de los vehículos básicamente las motos gravíticas son los que van a recibir este cambio pero han aprovechado para decirnos que ahora en luminaria esta navidad van a van a van a incluir un nuevo vehículo cuál bueno pues no se sabe os dejo la pieza en la parte del inside del que lo dicen dragonfly the knox the x1 and the upcoming bueno ya sabemos que tenemos moto para navidad bueno pues seguimos con el inside star citizen y vamos a hablar ahora de jamptown jamptown originalmente era un bug no estaba planeado es sencillamente un sitio en el que la gente sacaba demasiados beneficios mucho más de lo que estaba originalmente en el mapa pero este bug dio bueno un tipo de gameplay dentro del juego en el que propiciaba el pvp entre los propios jugadores donde bueno pues se hacían jugarre te si se daban caña unos a otros porque era una zona de interés los buenos la custodiaban para que la gente que quería sacar drogas no la consiguiera y los que querían sacar dinero pues se iban a por drogas y punto bueno pues esta experiencia se ha revitalizado y controlado ya desde parte no de las creadores de misiones de star citizen aquí lo que tenemos en pantalla ahora mismo es bueno pues la emisión que te va a llegar tanto si eres bueno como si eres malo si eres malo pues te llegará en misión por parte de ruto que te dirá mira que tenemos una oportunidad de drogas si las consigues las puedes vender y sacas un buen pellizco ya sabéis que el riesgo beneficio siempre apoya a los que se arriesgan y por otra parte si eres bueno pues una vez que recojas esas drogas en las vendes te vas a la zona más cercana para venderlas y bueno vas a sacar algo menos de dinero pero te llenarás de satisfacción de saber que tu enemigo o los malvados malos no la tienen pero bueno también sacas dinero que es lo suyo pero qué pasa si eres bueno y te pillan con drogas no pasa nada porque bueno ya sabéis que como de costumbre la seguridad de la zona en la que estéis vendrá os dirá estate quieto que vamos a escanear te pues tú te estás quieto no hay problema porque mientras que estés durante la misión tendrás un permiso para poder transportar esas drogas así que estás a salvo la ley te protege eso sí existen dos tipos de misiones la que acabamos de comentar y otra en la que te muestran dos marcadores de objetivo uno donde se podría vender esa droga y otro el donde se podría destilar los dos objetivos diferentes esa no esa es la propia misión sencillamente el beneficio de darte estos sitios para que pues para que vayas y hay una vez allí pues hagas lo que te parezca ya sabemos que en este juego han incrementado el número de vehículos y capacidades de enormemente o sea que cuando vayas a este tipo de sitios te la estás jugando ya que bueno es una zona claramente pvp existen tanques existen balistas existen todo tipo de armas listas para el combate así que damas y caballeros os presentamos bueno pues la próxima zona de riesgo-beneficio suprema de star citizen y con esto damas y caballeros damos por terminado este inside star citizen me parece muy interesante lo que está sobre la mesa sobre todo un poco pensando en lo que está por llegar a nivel bueno por primera vez dentro del juego vamos a tener una zona oficial que merezca la pena defender o merezca la pena atacar lo cual bueno pues con las nuevas herramientas que tenemos en juego crea una zona perfecta para combate tanto por tierra como por aire imaginaos intentar acercarte y que la zona esté protegida por balistas que haga inviable acercarse con naves o quizás con naves con disparos con naves con cañones muy grandes para poder disparar desde distancias enormes o quizás te obliga a ir por tierra con tus con tres tanks ahí a tope no sé creo que se pueden generar situaciones muy interesantes en esta nueva zona aunque como todo bueno pues el tiempo lo dirá y en cuanto a las motos bueno pues habrá que ver habrá que ver esa moto nueva muy interesante a ver a ver si está lo suficientemente chulo como para hacernos gastar unos eurillos más esta gente que es lo sabe hacer muy bien veremos a ver si no tenemos un auto regalito de navidad bueno chicos con esto ya me despido como de costumbre un abrazo fuerte a todos nuestros miembros del canal tanto en twitch como aquí en youtube un abrazo chicos y para el resto bueno pues ya sabéis suscribiros si no estáis suscritos para estar al día de todas las noticias de star citizen con vosotros el ciudadano anubis nos vemos en el universo chao se acerca la navidad mira mira coño pero que